Hola amigos, soy el gato todo superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy! ¡Al infinito y más allá! ¡Soy un cac! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Te lo tenías merecido gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Soy un cac! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Jojojo! ¡Estoy que me salgo! ¡Aquí mando yo gusanos malvados! ¡Te lo tenías merecido gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Cuidado! 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 ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí! ¡Por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Escapa ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Escapa de mí gusano malvado! ¡Soy un pro player! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Te lo tenías merecido gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Aquí mando yo! ¡Gusanos malvados! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Oh! ¡Estoy que pesado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡No! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de SpaceTrial! ¡No olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Gracias!